¿Ustedes ya saben qué cosas quieren ser cuando sean grandes? ¿Sí saben o no saben? Entonces, si ya lo tienes decidido, ¿qué te parece si te ayudo a que lo tengas mucho más seguro? Con esta canción que todos conocen y suena, sí, ayúdame a las palmas de arriba y todos los palmas que me sepan la canción y canten conmigo ¿Se llevan de serio? Sí, pero escuchad un grito de Miquel Todos me preguntan, ¿qué es lo que quiero ser? Cuando será grande, ya lo decidiré Mientras eso llega, me quiero divertir Soñando tantas cosas, a mí me sentiré infeliz Presta atención a lo que te digo, porque no sé responder Si tú quisieras contar conmigo, me ayudarás a escoger Yo quiero ser una, 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 yo quiero ser Todo fue pregunta, ¿qué es lo que quiero ser? Cuando sea grande, ya la describí Presta atención a lo que te digo, ¿por qué no sé esconder? Si tú quisieras estar conmigo, me ayudarás a escoger Yo quiero ser un cantante, para cantar mi canción Yo quiero ser amistad, para pintar la visión Yo quiero ser un cantante, para pintar la visión Yo quiero ser un cantante, para unir el dolor Para unir el dolor, yo quiero ser un cantante Para crear la salud, para crear la salud Yo quiero ser un cantante 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 Todos juntos Yo quiero ser un cantante No hay muerte Así Hay como baila Yo quiero ser un cantante 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 ¡Gracias!